¿Qué es tu película favorita? Esa es una de esas preguntas que es imposible de responder No puedes limitarla a una Imagínate Saludos Squad, mi nombre es Emanuel Y hoy vamos a estar haciendo una reseña De lo más reciente que llegó a cines Y es The Unverable Weight of Massive Time Con Nicolas Cage y Pedro Pascal ¡Vamos! ¿Qué tal esta película? Pues mira, de verdad que me gustó mucho Porque es una comedia Pero también tiene suspenso Pero también tiene drama Pero también tiene otros elementos por ahí Súper interesantes Y no tan solo eso Sino que hasta cierto punto Hay como elementos de la vida de Nicolas Cage Que están insertados en la película De una forma chévere Y a la misma vez jocosa Porque la película tiene muchas referencias A la carrera de Nicolas Cage Y esto está sumamente chévere En la primera reacción había dicho De que lo más que me gusta esta película Que es la película más Nicolas Cage De Nicolas Cage Y es por Como trabajan todo el asunto Hay algo sumamente chévere En la dinámica del personaje de Nicolas Cage Que tienen que verlo Para saber lo que estoy diciendo Si ya lo vieron Pues van a entender Pero les pregunto ¿Cuál es su película favorita de Nicolas Cage? De no saber los comentarios Pero está sumamente genial Pedro Pascal Este es uno de los pocos roles Donde me gusta cómo funciona Más allá de lo que ha hecho en Mandalorian Porque allá ha funcionado súper bien Pero en esta película me gustó mucho Su química con Nicolas Cage Creo que tienen algo sumamente chévere Y me gustaría volverlo a ver trabajar Realmente la película está buena Pero eso sí Tengo una espinidita Y es que El tercer acto pasa algo Que yo me quedé como que Wait a minute Wait Wait a minute Y después como que no te aclaran eso Se acaba la película Y yo me quedé con la duda Y es como que Ok No sé qué pasó aquí Pero Pues Todo lo demás de la película está bien Me gusta la cinematografía Me gusta la historia Me gusta que es una película Que maneja diferentes niveles De la vida de Nicolas Cage Desde el primer acto hasta el tercero Y cómo se va complicando la trama Y de la forma que nos van contando los eventos Así que Nada Vayan a chequear las cines Está sumamente buena ER Porque Pues Tiene lenguaje Un poquito fuerte Y un poquito de sangre Por aquí y por allá Pero nada grave Así que Realmente Vayan a chequearlas Se las recomiendo Para mí esto es un paro Realmente Por Como les dije Ese detalle del tercer acto Le doy un 8 de 10 Pero como quieran Go check it out Déjame saber si te gustan los comentarios Y nos veremos en otra reseña Te monges Cut o